¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos en sus casitas? Espero que muy bien. Yo aquí estoy muy contenta y muy feliz de estar otra vez aquí en la biblioteca de Coachella llevándoles la hora del cuento. Este mes estamos muy felices y muy alegres porque estamos celebrando el cumpleaños de Dr. Seuss, este famoso escritor que nos dejó tantos libros muy bonitos y muy educativos. Ahora les tengo un libro muy interesante. Miren, el título es Yo puedo leer con los ojos cerrados. ¡Qué curioso, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice este cuento. Este libro fue escrito por Dr. Seuss. Y como siempre, todos los libros de él nos dejan un bonito mensaje. Vamos a poner todos mucha atención a este libro porque es muy importante ver todo lo que pasa en esta historia. Es muy, muy educativa y un mensaje muy bonito. ¿Empezamos? ¡Muy bien! ¡Gracias! Yo puedo leer con los ojos cerrados. Este es el título. Yo puedo leer con los ojos cerrados por Dr. Seuss. Yo puedo leer en rojo. En azul puedo leer. Y en el color del pepino yo también lo puedo hacer. Yo puedo leer en la cama. Y en morado y en marrón. Puedo leer en un círculo y al revés. ¡Qué sensación! Leo con el ojo izquierdo. Pez. Y con el ojo de al lado. Otro pez. Y hasta leo Missisipi. ¡Con los ojos cerrados! ¡Missisipi! Missisipi, Indianápolis y Aleluya también. Y con los ojos muy cerrados, yo las leo requete bien. Pero mi sombrero quedará estropeado. Y mis párpados ardiendo. Así que... Leer con los ojos cerrados no es lo que yo recomiendo. Y si dejo los ojos abiertos, leo a más velocidad. Tienes que leer bien rápido. Y hay que leer cantidad. Puedes leer acerca de árboles y de abejillas y rodillas. Y de árboles con rodillas. Y de abejas amarillas. Puedes leer sobre anclas. Y de hormigas. Y de hormigas un montón. Y acerca de tobillos y de caimanes con pantalón. Puedes leer de mangueras y de cómo oler las rosas. Y qué hacer si las lechuzas en la nariz se te posan. Gatito, si abres los ojos y observas atentamente, ¡ay, cuántas cosas habrás! Y las cosas más sorprendentes aprenderás sobre espinas de pescado y huesos de la suerte. Y también sobre trombones con un sonido muy fuerte. Aprenderás de Minil, la serpiente del cojín. Y todo sobre Fufú, la bacala, tururú. Podrás aprender del hielo y también de los ratones. Y de ratones en el hielo. O el hielo sobre ratones. Sabrás cuánto cuesta el hielo. Su precio está por los suelos. Y en lo bueno, rebajado, un cubo por 10 centavos. Aprenderás del dolor. Aprenderás del dolor. Aprenderás del amor. Y también del mal humor. Hay muchas, muchísimas cosas que podrás aprender. Pero, si cierras los ojos, te las podrás perder. Pero, si cierras los ojos, te las podrás perder. Mientras más libros leas, más cosas aprenderás. Y mientras más aprendas, más lejos llegarás. Aprenderás a ganar un poco de dinero. ¡Uh! ¡Mucho dinero! O cómo hacer rosquillas o adornos para el cuello. También podrías aprender a tocar el trombo loco. Deja los ojos abiertos. Y no los cierres ni un poco. Si lees con los ojos cerrados, sin duda descubrirás que el lugar donde habías ido se ha quedado muy atrás. Por eso, abre bien los ojos. No los vayas a cerrar. Por lo menos, deja uno abierto de par en par. El fin. ¿Qué les pareció la historia? ¿Verdad que muy bonita? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a abrir los ojos y vamos a leer mucho para aprender muchas cosas y llegar muy lejos y triunfar en la vida. Claro que sí, la lectura es lo de todo. Por favor, vengan a la biblioteca. Vengan por favor. Si no tienen tarjeta, vengan a sacar una tarjeta para que lleven muchos libros a su casa. Tenemos una colección muy, muy amplia de libros de Dr. Seuss. Y aparte también tenemos, no se les olvide, las manualidades. Están listas. Todo, todo lo necesario para que las lleven a su casa y hagan una preciosa manualidad. Estuve muy feliz de estar aquí con ustedes, amiguitos, familia, papás, todos. Por favor, vengan a la biblioteca. Estamos abiertos. Enseguida va a salir el anuncio del horario de todos los días. Por favor, vengan. Aquí los estamos esperando con mucho gusto. Les mando un fuerte abrazo. Y por favor, cuídense mucho y sean muy felices. Los quiero mucho. Bye. Chau.